Todo bien Déjame quito el panda, no se ve tan intimidante Ok, ya hay uno Bájate Y dale con si del bebé Porque también Quiero con la expresión Mira, si le está dando chido Oye, no te tengo en sí o no te mueres Ay, me muero Oye, tiene buena distancia Esta varita No le hace nada Cuídate, lo volteo Ok Ahora, lo que vas a hacer ahorita, Mike? Bueno, matame Ajá Ay, que el primer demonio, que bonito El que maté acá Este es un amigo Ok, mira Te vas a subir por aquí Y te vas a regresar Tun, tun, tun Y te vas a bajar Mira, súbete Y te vas a regresar todo, todo, todo Hasta que regreses al agujero Ok, ok, sí Sí, regresate al agujero De nuevo al portal, digamos, ¿no? Ajá, métete de nuevo al portal Para que te bajes Ya Ok Lo que vas a hacer es quitar este documento Y vas a correr a la escalera, güey Te vas a subir, güey Y me vuelvo a bajar al portal Ajá Pero cuando te diga, güey Ah, tú dices Tienes que hacerlo rápido Porque salen cinco demonios, güey Y te vas a morir a la perra Ay, madre No me traigo No me traigo No hay problema ¿Quieres que te ayuden a hablar O quieres correr también, güey? Nah, yo ahorita los corro a aquel alrededor Tú, güey, yo luego paso Y te los aviento todos Yo creo que si aguantas Yo sí, pero bueno No sé tú Ok, mal, ponte Utani, Ur, Utamo Quitas el madre esa Y corres a la escalera, güey ¿Lo he hecho a mi mochila? No, solo quítalo, güey Cuidado Oh, lo borro Se muera el bike Se muera el bike Ok Ok, ahí viene, ahí viene Espérate Estoy bajando como mil de vida, güey Cuidado, pues sí, güey Cuidado ¿Ya bajó? No Y ya, ¿no? Deja que lo tenga Ya baja y dale esa avalanchazo, güey Ya, así tú dale también Ay, espala, ¿qué hace, güey? Oh, tío Se hubiera puesto en sí, güey Te vas a morir Mucho mal No quieres muerte, ¿verdad? Y no eran No eran cinco Eran cuatro Perdón, güey Ay, güey, qué pinche miedo Cuatro sí aguantaba, güey No hay problema Y luego A la lancha Queda con la explosión, ¿eh? Sí, estoy Estoy apenitas al ras No me pega Ya quedan dos, güey Eso Está chistada, le voy a dar Huevo, brudadela Se la pelaron, se la pelaron Uh, uh No, no No, no, no No, 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 no Estos con qué se pudren con la bleza? Sí, se cura Ahora Ya dale, yo saqué al Al ataúd Y saca una llave de verdad Ajá, me dio unos Unos anillos, un hueso Nada más me sirven los tablones Y la llave, ¿no? Sí, nada más la llave Sáete todo, güey Para tirar lo demás de la bolsita Sí, güey ¿Qué era lo demás de la bolsita, güey? ¿Qué era lo demás? Un... Este hueso Y una calaquita de estas Una calaquita, güey Ok, perfecto, güey Güey, güey, estuvo chido Mis primeros demons Uh, tú sobreviviste, güey Ay, ahora lejos, güey Ahora sí sube ¿Quién crees que... ¿Quién va a bloquear ahorita la cuesta a la que vamos? ¿Tú? Sí, yo creo que yo Pero igual se bajan ya cuando quede un demonio Bueno, sí Porque no creo que me quieran ayudar ¿Con Belter? Porque para ponerlo en sí O la neta no quiero que se muera, ¿no? Es buen pedo Es buen pedo No, pero igual para ir gastando maná Jajaja Y te tirando así ¿Qué está? Sirve que me acostumbro a tirarlos ¿Les pego o me les voy? Ya nos vamos, ¿no, mejor? Sí, Belter Vamos Otro demonio está alternando el día se levantó Y creo que fue matando a todo No, no mató No, no mató ¿Bajo? Sí Y corre a uno Lo mataste ¿Vente? Corre a uno Derecha o izquierda No, todo es sur Y luego a la derecha, ¿no? A la derecha, sí Y luego sur Acá hay otro teleport No, ese no Ahí que sale en ese teleport Unos demonios medio azules y rojos Oh, dale ¿Azules y verdes? ¿Son puertes? Más o menos ¿Quién está ahí? Labrar ¿Ya llegaron? Ok, están en otro canal Déjanos ir Vámonos a Hellfish ¿Me meto? ¿No me puedo meter? Labrar Vente ¿Cómo están? Bien, bien, amigo ¿Qué digaste? Yo estoy aquí Invisible Déjame grito el anillito Ok ¿Cómo cosas se pueden hacer? A veces cuando A ver, yo voy a pisar Con Belto un ratito Ajá, para que se pasen Atravesando la pared Y se bajen No, no, no Mejor no se bajen ¿Ya pasaron? Bien No, yo no Yo tampoco Aguanten Pues yo apenas voy llegando ¿Es hacia abajo en la escalera? No, no, no No, no, no ¿Dónde estás, güey? Sí, métete ahí en la escalera En la croma, güey Se fue lindo Estás mampón Yo se bajó el demonio, güey Pues yo, pero me volví a subir ¿Dónde estás tú? Ya mal arriba, güey No, ya no me encanta Yo estoy aquí con el croma Yo le hice Ok, déjame lo veo ¿Quieres que te ponga en sí o en el croma por si te mueres? Por si te mueres, ya pa' qué le quieres Vamos a pisar para que entre este güey Porque yo ¿Cajiste a Shal para que yo pueda pasar a la red? Negativo Pero ahorita lo traigo Pero no Vale Bueno Ya ven Ya pasé Bajo el hoyo, ¿no? Y el pinche Javi, ¿qué pedo? ¿Ya está ahí o qué verdad? Con chingayón Ah, el Securán estaba veniendo aquí Y por ese güey, vamos a hacer todo el desmadre en esta Puedo cerrar Eh, vamos a salir Vamos a esperarlo Vamos a salir ¿Dónde están todos? Mira Pepe, bájate acá en este ¿Dónde para que haces? Está hablando o marcándole a los tres en el coche, güey Cinco demos allá Vamos a salir ¿Y qué son? ¿Muchos maguitos o paladinsitos, güey? Hay dos palis Tres con el manco Porque no haremos esta cueza en un millón de años, güey Ah, ¿sabes qué? Creo que funcionan, habrá una criatura, güey ¿A quién le está marcando? Yo le estoy marcando al Invalidin Está conectado y como queda te estás orriendo Está cenando, dice No, mami, su drag de 1700, güey Ah, presumiendo Ahí se lo dio tu mano, tú ¿Qué hay aquí en este pinchoillito? Nada, güey Nada, te quiero trabajar ¿Lo bajo o qué? Como si quieres Avísame cuando puedo, lo voy a robar, perdón Ya Ok ¿Dónde dejaste la buen Ren? Eh, aquí en... A Nihi Oigan, ¿y dónde están? ¿Ya se fueron las nortes? ¿Quién? Estamos aquí abajo donde está el demonio ¿Para qué se conecta el río, güey? ¿Tenés conectadío? ¿Y cómo no son tus llamadas? ¿Ni whatsapp? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor tenés baño Pero se conecta y luego se conecta con la magia Y luego con esto, y luego con la magia Y lo están vaciando a la verga A lo mejor lo están hackeando, ¿no? ¿La neta, güey? Pues vamos, porque avienta ítens Sí, ítens Sí, ítens Sí, ítens A ver, voy a intentarle con un monje, a ver si sirve A ver Intenta bajar este hoyo, güey ¿Eres tú, Chicharo, con el Benz Pot? Sí, es Ah, pensé que eras de carnal, güey No, güey Yo ya lo tengo, lo traje para ayudarlo, güey Ah, tú, güey ¿Se quitó la pared, Benz? Digo... No No, güey Tiene que ser algo malo ¿Qué pedo, Benz? Qué pedo, Benz Él está confundiendo bien cabrón Bueno, digamos que tiene la misma cantidad de cabello Estas son como dos rotas de agua Son como hermanos perdidos Uno con un chingo de tatuajes y el otro con menos tatuajes Ya también la vamos a llenar a la chuta Güey, se la pasa a diario en tu estudio, güey Ya es para que ya estuviera bien encarallado Es que luego caguamemos en lugar de tatuar Y luego esta llave doradita, ¿dónde la vamos a usar? Era la de allá abajo, pero creo que alguien me trajo, ¿verdad? Ábrale Ya está listo todo el de alas Mmm, ya lo terminamos, güey Madre, este güey apenas viene entrando Hasta allá el vino, hasta allá el vino A ver, pasa a Neurus Vale Falta Javier nomás, ¿no? ¿Cuál Javier, güey? El Sakura Ah No estoy dentro Me falta entrar yo, güey ¿Quién va a pisar conmigo? Este... El Nabra Yo ahorita piso contigo ¿Tiene la cueva? ¿Tiene la cueva, ¿no? ¿Tiene la cueva, ya? Ya, güey ¿Tiene la cueva, ya? ¿Tiene la cueva, ya? Este, ¿cómo va a ser? ¿Se van a bajar conmigo? ¿O...? ¡Ey! ¡Chines madre! Vamos a morirnos Sí, todos entramos aquí Por eso venir uno ¿Tiene la mudidad de tu, güey? Entonces si quieren bajar todos o los bloqueo wey Como quieran Bloquear eso pa putos Todos, todos, todos Pero cambien la rolita vamos a poner una cama movida Orale wey Me pone de off screen No porque no escucha música Has de tener silenciado el voz wey Ya se pero tengo un poco que hace Ah ya 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 ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? Una chida Esta papu mira nomás Esa puta Pero cántamela no porque no la escucho ni más La pongo en la oreja si quieres Ájale Nada más vas a escuchar Ándale Te va a hablar La mejor escupe Porque es medio faltosa Mira todos están bailando Mira mira como bailan A ver que es locura No es locura No es locura A donde? Te vas a morir y se le cura Muérete la gorra Esa voz es el rockero del team, ¿verdad? Habla como un rockero Se prendió, pobrecito del niño, ¿quién sabe quién está pegando? Voy a bajar a matar a esos tres y ahorita bajan Sí, tú también, caralmate tú, bloques Deja el verte matar Demons, se está estrenando su Winter Late de seguro Dejen que bajen sin manos, que bajen sin manos de César Nos voy a matar a cuchillazos ¿Quién es la GIL, pendejo? ¿Quién es el mejor pali de la GIL? Pues el sandwich de pollo, el manquín, ¿quién chingó el más? Pinche chal de Armandus nos va a matar, igual que el Beltenebros O sea, no puedo creer que Chal haya sido tu maestro Y estoy haciendo el chonder ¿Dónde chingado se quedó la enseñanza, güey? Si Chal se es buen quina, güey Rockero es mi maestro, güey Pero no le enseñaron No sé, no sé de qué otra enseñanza, güey Los que salen podrías Ya está abierto Los que vayan a pasar Chal bloqueó Tu querías pegar Wals Con tu 225 y te puedes pegar que tú no, güey ¿Cómo lo hacemos? Poso, puto Va a salir de 8 y sin tío Ya va a salir en demon, puto O sea, ahhh, por mí no te ríen Vamos ¿Qué falta? ¿Tal nivel? Yo, güey, ya voy llegando, güey Ya vengo aquí por la entrada de Hyrule Para mí sin, güey, ya está Muéranse, muéranse, muéranse Vamos a hacer poi Vamos a hacer poi Venga, ¿Inki de aquí o qué? Poi, poi, no sean culeros, a la verdad No, Inki, Inki, me falta Inki Entonces, Inki, entonces, Inki Bueno, si van a hacer Inki, voy con el pali, güey Para enseñarles lo que son Entonces, Poi Entonces, Poi, mejor Venga, regale, quieres dormir como a dar su papi Escucha, escucha esa obra maestra, Veltetra Pero nadie se dio cuenta que se fue rockero, güey, chico elero, güey Ah, ¿se fue? Se acabó la voz de Carlos, me la guió, ¿no? Un poco ya se fue Un poco ya se fue Un poco ya se fue ¿No escuchas que ya no hay una voz aquí, güey? Adiós, pendeja, la del rockero De hecho, Chal está muy deprimido por eso, güey Su discípulo, güey Y le dejó a su bendición aquí, güey Adóptame, Chal Soy un aborto, pero abortame Te digas, adopto Abortame Qué, güey Eras un producto de aborto ¿Vamos a hacer hoy o qué? En tu corazón, baby Chinga de madre Ah, no, eso Demon Helmet que era acá en la puerta, ¿verdad? Mmm, este chaval Levy Marlin, el traidor ¿Quién chingado se está moviendo? Chinga de madre, güey, te digo, güey Sí, lo único que es la pared de la calle, está bien Deja, tú, güey, nada más está viendo así la pinche pared... Este... ¿Cómo se llama? Desvanecerse La pared... No, 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 si Son la mera mamada, de verdad No, güey, vamos a encuerarnos nada Marga, pensé que el único jo tú ya se había ido Vamos a sacarnos la pinja y nos damos en los cachetes. ¿Ya cruzaron el teleport? Ya pasaron. Ya, ya pasaron. Te reto, Belte, que te quites aquí todos los pinches de tu set, wey, y así bloqueas tu cuerpo. ¿Con cuál va a bloquear Belte, wey? ¿Con qué char? Sin set, sin set, Belte. Sin set, wey. No hay huevos, no hay huevos. ¿Cómo se llama el char de Belte, wey? Ya nadie falta, ya pasaron todo. Beltenobritos, ¿quién tiene un Beltenobritos? Ah, no, ya te iba a decir pinche Belte, vas a bloquear con un 130, vamos ya. Ya, ya pasaron todos. No, todavía falta rosa. Ah, pues chupes. Ah, bueno, bueno. Vamos, char. Órale, hijos de perra. Venle, wey. Ya se lo veo. Ya perdí, ven el. Chal. Con soy la vaca o con un chido, wey. Chal, llévame expectos, wey, a subirle, wey. Arma 30 y perron, chal. Ah, wey, lo hice el otro man. Te bajas y les caemos como aboneros en quincena, wey. A ver, los voy a correr, wey, a la bebe. Ay. Soy de Coppel. ¿Dónde está Belte, wey? ¿A qué, wey? ¿No ves la cosa verdad esta? Ya me vas a remover tu género, eh. Ya te lo habías escuchado. No mames, se aventó, wey, se aventó, no mames. Pues obvio, wey. Ayúdenlo a su mamón. Oye, ¿dónde está Belte, wey? Se aventó solo. Pinche bola de mamones, wey. Ay, estamos viendo bien culo. ¿No quieren guatear o qué? Yo sé, wey, pinche bola de mamones, wey. El chal, wey. Dale un puñetal, wey. Es inmensa. A la verga, no tiene como dar las fotos aquí, wey. Pero sí lo sé, papá. ¿Qué pasó con chal? Lo peoré con lo vea a chal otra vez, wey. En vez de... Sí, wey. Ya pinche velte, ya los mató a la chingada, wey. Qué costumbre. Mi mamá se los en casa, wey. Ya murió, wey. Ay, no, por mientras vamos a limpiar acá de la... Uh, sí. Ya los quiero ver. ¿Y quién faltó? Sí, bien arriba, eh. ¿Y Sal, ya llegó? Mira, ahí vienen los dos, vale de culo. Várales, córrales. Várales, córrales. Várales, córrales. Várales, córrales. Várales, córrales. ¿Ya se bajaron? Ya. Ya se bajaron los otros, wey. Ya la terminamos, wey. Eh, se con un vato arriba. Ahí está. Apoyo, ayuda. Señor Ve del Tenebros, no me quiero ir. Eh, a robarle toda la luz. No, no luz. No luz. No luz, no luz. No luz. Ah, mira, ya vi quién se acercó, fue Renishi, wey. Ya, ya se metió el... Yo te dije que debía ser un mali, wey. Ya te bajaste. No, ni se les ocurra meterse a bola de noxia. Sí, ya se metió en el croma. Se bajó en el croma, güey. Vente, ¿te trapeaste a la izquierda? No, espérate, espérate. ¡Bajen, bajen! Pues, ¿a qué venimos, entonces? Véanse, bola de noxia. Ah, se bajaron, cabrón. ¡Un, dos, tres! ¡Biches cuarenta vatos! Ya les puse su roda por nosotros, fíjeme entonces. Hay huevos, hay huevos o no. Ya, bajen, bajen. En la verga, froto. Pa' pinches baterías, dale. En la verga. Y ahorita, güey, alguien va a morir por la banshee, güey. Alguien va a morir por la banshee allá, güey. Que nadie mató, güey. Ya lo contigo. Easy peasy, mi mamá en bici. ¡Vámonos! Mi jardín. Demon Legs, ¿qué pedo? Vámonos. ¿Vamos a hacer pollo o qué? No, mamá, ya lo había hecho, puta madre. Güey. Mira, hay posibilidad de que hoy salga... Te voy a decir que vos, güey. Eh, que van a repartir los... Te hago el cofre de ellos tres. ¿Puede salir Mr. Punish? He de verte lo que me corresponde. Guartier, guartier. Echete acá. El cofre. ¿Puede salir Mr. Punish, güey? O Massacre. Ahí ya te depositas, güey. Ah, la verga. ¿No me estaban llevando las Steel Boots? ¿Qué pedo? Revisen todo. A ver... Steel Boots, Demon y... Demon. Demon. Yo ya hasta me las puse y si me quedan tan chido. De aquí son ellos. De aquí me quedan, güey. ¿Te suelta algo? No, ya no. Madre, güey. Pon nomás tus caricias, güey. Manos. Ay, me volvió a meter, qué pendejo. Cuidado. Vámonos. Otro pendejo en otro de mí. Jajajaja. Yo también me volví a meter. Mira ahí los Demon's. Pa pendejos no se estudian, güey. Jajajaja. ¿Y luego pa dónde? ¿Por el teléfono? ¿Quieren montar esos? Vámonos. No mames. No lo vas a hacer, güey. No lo vas a hacer, güey. Y esta, y esta. Si, pa pendejos no se estudian, güey. No es por aquí, güey. Los Demon's están en otro lado, güey. ¿Qué mierda? Me ha engañado mi ojo. Se llamaba Isani Hurdan, puñetas. Las que me haces con la pinca jeta. Jajajaja. 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 Ay, se muere. Ay, yo también. Ay. 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 Apoyo. Qué vergüenza si se muere Renishi, güey. Ayuda. Apoyo. Apoyo. Ya. Vamos. Vamos. Vamos a ir a Inki. Vamos a ir a Poes, ¿sí o no? No, 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 no. Porque si íbamos a Inki, me voy a llevar al pali por el LUT, güey. ¿Para robarlo? Jajajaja. No, ahora sí. Ahora sí voy a robar LUT. El LUT pasado se lo robó el Bosco, güey. Ahora sí voy a robar LUT. Voy sin miedo. Ya me di cuenta que nunca hubo represalias para el Bosco. Jajajaja. Sí, la Niche era la culpada de la Fulco que se acercó. Jajajaja. Hasta Nabrar, güey, con Nabrar, güey, para tratar de robarlo, carita, güey. Jajajaja. Jajajaja. Ovi. Pero en teoría si son varios sí pueden hacer por lo menos el sello de LUT. Los LUT. A ver, ya tienen las palancas. Ajajaja. Yo no tengo las palancas, yo ocupo las palancas con este mono, güey. Jala, güey. No, pues cada quien quiere jalar lo que quiera, güey. Jala, los perros. Dicenle, mata a Tauriel porque vive en la guiadita. ¿Entonces qué, güey? ¿Alguien se sabe las palancas de Poi? ¿Yo? No, pero mena, güey. Velt, yo sé que tú te la sabes, güey. Yo siempre reviso Wiki, güey. Pues revisa Wiki, güey. Yo sé que quieres revisar Wiki. Es más, güey. Para que veas que soy un pedo por el team, güey. Te pago un caca por... Waaay, no, hombre. Perdón. Jajajaja. Pues, güey. Todavía que le estoy pagando, güey. Para que se las hagan ustedes cabrones y se ponen... Todavía se ponen de las niñas, güey. Hágame a mi perro, yo ya me las doy a mi muñe. Si, la perro. O el otro güey. El otro güey no sabe ni siquiera usar... Se llamó Masa, güey. Amigo, sé más que tú de este pinche juego, si te quieras. Son todos puñetas, güey. He dominado tantos pinches mundos a la vez. ¿Quién es la señora Núñez, güey? Ya desde que dices señora, güey, piensa en transtexual, güey. El vato. ¿Cómo lo supo? Pinche jefe, amigo. Soy un puto pro de los pro. ¿Cuál es el main de este güey, güey? No recuerdo a alguien que se llame señora, güey. Mmm, papi. Ese sim 50 es un main, güey, da la chance, güey, también. Ese es culo, güey. Es un level 80 que tengo ahí en la casa. Te creo capaz, güey, de que ese level es un main, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién me recuerda este güey? Al Chaca de Virgo, güey. Exacto. Al Alejandro J, güey. Simmon. Igualito, güey. Siro, güey. Un noob queriéndose comer el mundo, güey. ¿Sabes a quién me recuerda este güey? Un pendejo, güey, chine. Ah, gracioso tu chiste, güey. No, 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 no. Ya cállate, ya cállate, ya cállate, ya cállate. Me encanta todo ese amor que hay en esta guild, cabrón. Que se cae en la verga, nadie te va a acompañar, güey. Ojalá te la quiere decir cabrón, ya, pero… ¿Cómo se venía de decir yo? La madre. No, pero no seas tan directo, güey. O sea, es que este güey no entiende, ya tú no me haces orrío. Vente ya va camino por fin, güey. Me ve como un pendejo este, pago un caca que ya te caes ni por dos, ¿sabes? Sí, ni nada. Por la Winter Blade sí lo hace. Ágale. Que, caca, si quieres Inky de una vez va a decir pelte, güey. los estoy esperando hay team completo hay pali, hay droid, hay master si se hace, llévanse de pinches mera avalancha el audio es la décimo pues jalo wey yo tampoco la tengo con esta a la verga wey a quien me cuenta a aniquilino a mi wey a quien mas a mi me falta con mi 200 ahorita la hacemos en chinga y si te mueres pues le queda espacio el sumo jajajaja es una buena oferta aprovechen, aprovechen soy 240 wey pues casi menta de madre que morir ahí de hecho yo estoy listo wey para el wey por la pinche ni de tierra para esta piscina grande acá esta el avatar de que le sirve ese pinche outfit si no tienen demo no hay un compito entonces que belte voy a interblade por poi agájale no esta cosa la pudieron haber soleado cabrones si 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 somos bien pochitos jajajaja jajajaja como lo llamo el comentaje los llavos que no mueven ni los brazos esta macho jajajaja jajaja jajaja ahora le pido juracán no la mire esa a ver jajajaja dj jajajajaja por favor jajajajaja para que veas mi pinche skin mamadon llame de lo quité de ahí feo jajajajajajaja jamá ven miotacon madre mira un pinche consolador en la mano jajajajajajaja una vez de mi pinche davy so sobre los que se ponen pendejos y quedarse con machete Bueno, despídense del video muchachos Estamos inscribiendo Vamos a la verga Mamá voy a salir en el YouTube